Con un cocido quemado Y torta parrilla Con un pecho bien charqueado Y mandioca frita Desayunan en mi pueblo Ñandeko, Eteba La mañanita A la hora de comer Siempre es a buen tiempo Y hay un catre preparado Pa'l foratero Sobre el cántaro Y un jarro Jesús lo pide En el Evangelio Tradiciones de mi tierra Con puro sentir pueblero A nadie le pide a nada Y menos al extranjero Por eso no me avergüenza Llevar el olor que llevo Porque no hay nada en el mundo Que vuela como en mi pueblo Al compadre y al amigo Se lo respeta Y la madre a sus hijos Siempre le enseñan La esperanza se demuestra Con un profundo sentir de fiesta La memoria del difunto siempre presente La memoria del difunto siempre presente El santuario lo acompaña en su confidente Y al llamado de la patria Y al llamado de la patria No se le arruga Dice presente Tradiciones de mi tierra Con puro sentir pueblero Que a nadie le pide a nada Y menos al extranjero Por eso no me avergüenza Llevar el olor que llevo Porque no hay nada en el mundo Que vuela como en mi pueblo Llevar el olor que llevo Que vuela como en mi pueblo 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 Soledad sobre ruinas Sangre en el trigo Rojo y amarillo Manantial del veneno Escudo herido Cinco siglos igual Libertad sin galope Banderas rotas Soberbia y mentiras Pedallas de oro y plata Contra esperanza Cinco siglos igual En esta parte de la tierra La historia se cayó Como se caen las piedras Aún las que tocan el cielo O están cerca del sol 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 Es amor desencuentro Perdón, olvido Cuerpo con mineral Pueblos trabajadores Pueblos trabajadores Infancias pobres Cinco siglos igual Lealtad Lealtad sobre tu paz La gloria Gloria de un pueblo Desaparecido Es comienzo a espinar Lealtad de amor Lealtad sobre tu paz Lealtad sobre tu paz ¿Cómo se caen las piedras aún las que tocan el cielo o están cerca del sol, o están cerca del sol? Es tiniebla con flores, revoluciones y aunque muchos no están, nunca nadie pensó besarte en los pies cinco siglos igual. Hoy están festejando la conquista de ayer. Con mi propia bandera me robaron la fe. Los del Remington antes y sus leyes después pisotearon mis credos y mi forma de ser. Me impusieron cultura y este idioma también. Lo que no me impusieron fue el color de la piel. Amo tú y soledad que mi hermano me arrincona sin piedad. Vámonos que el alambre y el fiscal pueden más. Amo tú y soledad que mi hermano me arrincona sin piedad. Ahí están festejando los del sable y la cruz. Como me despojaron sin ninguna razón. Son sometiendo a mi raza en el nombre de Dios. ¿Con qué ley me juzgaron? ¿Por culpable de ser libre en mis tierras? ¿O ser indio tal vez? Que conquistas festejan que no puedo entender. Que conquistas festejan que mi hermano me arrincona sin piedad. Vámonos que el alambre y el fiscal pueden más. Amo tú y sin mendigar. Amo tú y sin mendigar. Amo tú y, amo tú y, amo tú. Amo tú y, amo tú y, vámonos sin mendigar.